de física 1 estamos en el tema de aceleración recuerden vamos a seguir haciendo ejercicios para que ustedes comprendan mejor este tema siguiente ejercicio dice un trailer viaja 98 kilómetros hora y aplica los frenos hasta detenerse en 155 segundos calcular inciso a la aceleración inciso b la distancia recorrida inciso c la velocidad a los 25 segundos e inciso de la distancia en ese tiempo colocamos nuestros datos la velocidad inicial es 98 kilómetros hora la velocidad final es 0 kilómetros hora porque se detiene el trailer el tiempo es de 155 segundos checamos nuestras unidades aquí hay horas y aquí tenemos segundo por lo tanto vamos a tener que convertir los 98 kilómetros hora a metros sobre segundo esto es un kilómetro tiene mil metros y una hora tiene 3600 segundos nuestro resultado va a ser 27.2 metros sobre segundo ya convertimos nuestras unidades colocamos ya nuestros valores en las unidades que vamos a manejar y realizamos el inciso a que pide la aceleración la aceleración va a ser igual a la velocidad final que en este caso va a ser 0 metros sobre segundo menos la velocidad inicial que va a ser igual a 27.2 metros sobre segundo dividido entre 155 segundos nuestro resultado de la aceleración va a ser menos 0.175 metros sobre segundo al cuadrado porque el signo negativo porque es una desaceleración el trailer va frenando por lo tanto es una desaceleración la que existe ahora vamos con el inciso b que nos pide la distancia si recuerda la fórmula dice velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado vamos a sustituir nuestras nuestros valores distancia va a ser igual a la velocidad inicial que es 27.2 metros sobre segundo por el tiempo que es 155 metros sobre perdón segundos 155 segundos nada más 155 segundos más más un medio de la aceleración que es 0. menos menos 0.175 metros sobre segundo al cuadrado por los 155 segundos al cuadrado entonces multiplicando 27.2 por 155 me va a dar 4216 metros más el valor que obtenemos de multiplicar la aceleración por el tiempo al cuadrado entre 2 que va a ser 2112.85 si recuerdas este valor es negativo porque nuestra aceleración es negativa entonces nuestra distancia va a ser igual a 2113.81 metros eso es lo que tarda en detenerse o el recorrido que tiene el trailer en detenerse llevando una velocidad de 27.2 metros sobre segundo y teniendo un tiempo de 155 segundos para el inciso E nos pide la velocidad pero en un tiempo de 25 segundos entonces vamos a tener que en el libro en la página 89 hay una fórmula que dice hay una fórmula que dice velocidad final al cuadrado perdón velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo entonces eso vamos a utilizar velocidad final igual igual a velocidad inicial por la aceleración por tiempo vamos a sustituir nuestros valores tenemos todo lo que necesitamos para calcular el valor y tenemos 27.2 metros sobre segundo que es la velocidad inicial más la aceleración que es menos 0.175 por el tiempo que es 155 segundos pero aquí podemos estamos cometiendo un error de hecho no son 155 sino los 25 segundos que nos piden porque ya estamos en el inciso C ten cuidado con los datos que nos proporciona ahora sí ya corregimos tenemos entonces los valores que necesitamos y nuestro resultado va a ser entonces ya tenemos los valores que necesitamos 27.2 metros sobre segundo que es la velocidad inicial el producto de aceleración por tiempo me da 4.38 como es negativa la aceleración le ponemos menos y el resultado va a ser de 22.82 metros sobre segundo esa es la velocidad que lleva el trailer en 25 segundos buscando dentro de las fórmulas tenemos esta para el inciso D que es la D distancia es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre dos veces la aceleración así que vamos a colocar nuestros valores para poderlo resolver ahí está 22.82 metros sobre segundo que es mi velocidad final al cuadrado menos 27.2 metros sobre segundo que es mi velocidad inicial al cuadrado que va a dividirse entre dos veces la gravedad que en este caso va a ser negativa mi resultado sería entonces el resultado de elevar la velocidad final al cuadrado es 520.75 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado menos 739.89 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado que me da de elevar la velocidad inicial esto lo vamos a dividir entre 0.35 metros sobre segundo al cuadrado al realizar la resta me va a dar menos 212.84 metros cuadrados entre menos .35 metros por lo tanto menos entre menos me va a dar más y mi resultado de la distancia sería la distancia que vamos a calcular sería de 625.96 metros esta es la distancia recorrida a los 25 segundos y ahí queda resuelto las cuatro interrogantes que nos presenta el problema recuerda mi nombre es Jorge Gutiérrez Alfonso y para cualquier comentario lo puedes poner en Classroom nos vemos en la próxima .